Estamos aquí en estación Paso Socompa, Paso Fronterizo Socompa, en 1860 metros de altura. Estamos en territorio argentino. En realidad esto es el volcán Socompa, donde tenemos el descenso. En realidad hay condiciones de viento demasiado fuertes. Estas carabineros de Chile resguardando la frontera. Gendarmería de Argentina. Aquí está en Argentina, donde cruzan de Argentina a Salta. Transporten a Ale. Nos vemos allá arriba.